En esta oportunidad vamos a hablar de dos distinciones fundamentales del coaching odontológico. La transparencia y el quebre. ¿Qué es una distinción? Es la capacidad de percibir una diferencia donde antes veíamos uniformidad. Esto quiere decir que cuando incorporamos una nueva distinción se modifica nuestra percepción y por lo tanto también se modifica la manera en que vemos la realidad. Las distinciones en general nos ayudan a observar las cosas con otra mirada. Cuando distinguimos algo nuevo, adquirimos un nuevo aprendizaje que amplía nuestra mirada, nos permite acceder a una mayor y mejor comprensión de todo lo que nos rodea y por lo tanto se modifica así nuestra capacidad de acción. Veamos brevemente qué significa la transparencia y el quebre. La transparencia son todas aquellas actividades que realizamos en nuestra vida diaria de manera automática, casi sin pensar, sin reflexionar, con un mínimo umbral de conciencia. La transparencia es el fluir de la vida, lo cotidiano, aquellas acciones sobre las cuales no colocamos nuestra atención. Es lo conocido, algunas veces, hasta algunas veces son repetitivas que terminan convirtiéndose en hábitos. Por ejemplo, cuando caminamos por la calle escuchando música, cuando andamos en bicicleta, cuando manejamos un auto, cuando nos cepillamos los dientes. Decimos que cuando nuestra vida fluye y todo está bien, estamos en transparencia. Vivimos en transparencia, entonces cuando transitamos sin pensar permanentemente en lo que estamos haciendo. El quiebre surge en el momento en que esa transparencia es interrumpida, es decir, es la alteración de ese estado de transparencia que sucede cuando creamos o tomamos conciencia de lo que estamos haciendo. Si tomamos los ejemplos que recién mencionábamos, podemos decir que hay un quiebre cuando, por ejemplo, estamos caminando por la calle y tropezamos con una piedra, cuando estamos manejando un auto y de repente chocamos, cuando estamos andando en bici y se pincha una rueda. Todos estos ejemplos son quiebres que suceden de manera accidental. Pero no tenemos solamente que esperar a que sucedan, también podemos declararlos. ¿Y qué significa esto? Significa que, por ejemplo, cuando decimos basta, yo no quiero más esto para mi vida o cuando estamos en una relación de pareja y decimos, bueno, esto así ya no da para más o la termino o la cambio. Ahí estamos declarando un quiebre. Pero seamos, quizás, a ver, estamos declarando un quiebre donde se abren nuevas posibilidades y nos acerca aún más al compromiso de hacer que las cosas pasen. Veamos un ejemplo un poco más concreto para entender esto de la transparencia del quiebre. Mientras vamos manejando, el parabrisas de nuestro auto nos permite ver hacia afuera y nos permite contemplar todas las cosas que nos rodean. A pesar de que el parabrisas está frente a nosotros, no lo vemos. Sin embargo, un día nos levantamos, salimos a manejar y nos damos cuenta que el parabrisas tiene una rajadura. Y nos preguntamos, ¿desde cuándo está eso ahí? Ahí es cuando se rompe la transparencia. Los quiebres nos obligan a reflexionar sobre lo que estamos haciendo. Podemos sumar inclusive más ejemplos donde se rompe esa transparencia. Cuando estamos manejando y de golpe nos encontramos con una ruta cortada. Cuando estamos realizando un trabajo para la facultad y se nos corta la luz o se nos corta de golpe el servicio de internet. Los ejemplos de quiebres pueden ser infinitos. Acá el punto es cómo reaccionamos frente a las interrupciones en este fluir. ¿Qué hacemos? ¿Nos quejamos y nos lamentamos y dejamos de ir al lugar donde pensábamos ir? ¿Dejamos de hacer el trabajo que debíamos presentar en tiempo y forma y esperamos una solución? ¿O decidimos, por ejemplo, tomar nuestras cosas y ir a otro lado donde haya luz o un servicio de internet que nos permita cumplir con ese trabajo? ¿Sí? Sabemos que los quiebres pueden ser aún más profundos en la vida, ¿no? Todos los días tenemos quiebres. Cuando nos damos cuenta que las cosas que eran posibles ya no lo son. Los quiebres profundos pueden tener que ver con las relaciones de pareja, con las relaciones con nuestros hijos, con algún proyecto laboral. Hay quiebres cuando discutimos con un ser querido, cuando decidimos dejar nuestro país, nuestra ciudad en busca de mejores oportunidades laborales. Ahí estamos enfrentando un quiebre. Pero más allá de juzgar si son buenos o malos, acá lo importante es ver que nos están enfrentando a algo nuevo. Y depende de la forma en que nos hacemos cargo de ellos, se van a convertir en una oportunidad, una nueva oportunidad de mejora, una nueva oportunidad de crecimiento y de cambio. Muchas veces relacionamos los quiebres con los problemas, pero no son lo mismo. Es decir, los problemas existen por sí solos, tienen una connotación negativa que no la tienen, los quiebres, y los problemas nos dejan una única salida posible, que es justamente resolverlos o al menos intentarlo. Los quiebres en realidad viven en nuestros juicios, en el observador que somos. El quiebre es un juicio que hace el observador cuando algo le impide continuar con el curso normal de las acciones que estaba realizando, y les hace tomar conciencia de lo que está haciendo. Entonces, me gustaría detenernos en esto de que el quiebre es una nueva oportunidad de cambio, una nueva oportunidad para poder reinventarnos y poder alcanzar nuestras metas. Muchas veces es necesario atravesar quiebres para poder alcanzar nuestra realidad ideal. Por eso, para cerrar este video, me gustaría dejarlos con dos preguntas. Primero, ¿ya pensaron a qué le dicen basta en sus vidas a partir de ahora? ¿Y quiénes eligen ser ante lo inesperado? Muchas gracias.